Mañana 11 grados la temperatura, mira quién vino. Buenos días. Quiero aclarar que no estoy en vez de Oliveira ni de Rafael. No, pues, muy en vez. Un saludo a la gente. No, gracias por la invitación. Un placer, Mario, tenerte. Bueno, me invitaron luego. Porque, no, sí, claro que te invitamos. Dilú y subí. Es que se extraña la mañana de cada día. Yo no quiero decir cuando vos seas senador, Carlos, que estás en el centro. Sí, sí, sea presidente. O gobernadora. Yo, ¿de dónde? De Sapego. De Sapego, ¿sabes? Venía a ti, Urumí. Bueno, gracias. Gracias, en serio, por esta oportunidad. No creas que voy a venir todos los días de en cuando. De venir porque vamos a contar cosas buenas. Pero venía fundamentalmente porque comienzan los festejos. Claro, y además porque hay un proyecto muy lindo, Mario. Yo recuerdo cuando hacíamos la mañana y teníamos lo que se llamaba la mañana en tu barrio, ¿verdad? Que era llevar los servicios, ayudar a la ciudadanía. Queremos hacer algo similar, ¿verdad? Exactamente. Contar las cosas que pasan. También responder a las críticas y planteamientos de la gente. No estamos ajenos a eso. Hay muchas necesidades, la gente nos pide muchas cosas. Y la idea es contándole cada semana lo que vamos haciendo. Y sobre todo también una buena noticia, que ayer colocamos 40 mil millones de guaraníes en bonos de la municipalidad. Esto ya se vendió totalmente. Ya la plata vamos a tenerla para hacer obras, inclusive concretas, como el famoso puente de emburicados orartistas. Permiso, profesor. Sí. Para gente que faltó a esa clase y no entendemos, ¿qué significa colocamos plata en bonos y no sé qué? Claro, lo que vos haces es todos tus deberes financieros y le decís al mercado bursátil, le decís, mira, necesitamos tanta plata. Le damos estos papeles contra el pago por parte de lo que nosotros vamos a ir recaudando a lo largo de 4, 5 y 7 años. Entonces el mercado dice, sí, confío, está todo bien, revisa los papeles, revisa todo, no es que te dan... Dice, bueno, muy bien, confío en esta gestión, les entrego el dinero y nosotros, ante la junta, tenemos que explicar para qué va a ser ese dinero. Ya lo hicimos, fue aprobado. Qué bueno. Y ya está en circulación. Inclusive, la mitad de los bonos compró una empresa pública norteamericana. Interesante. Sí, claro. O sea, ellos aportan un poquito también en confianza de que ellos van a recuperar después de eso cuando cobren en el plazo estipulado. Es una metodología que se ha usado, no es la primera vez, pero hacía dos años que no podía emitir la municipalidad. Volvió a emitir y nos da el oxígeno, no para pagar sueldos, no para... Para gastos rígidos. No para gastos rígidos, para obras que están especificadas. Bueno... Sobre ese tema, no, porque decía Mario que parte de esa plata va a ser usada justamente para el tema del puente. Sí. ¿Cómo está la cuestión del puente? Porque tengo entendido que ya la empresa constructora va a entregar la obra. Hay un proceso también de chequeo de la municipalidad. Esto es una refacción, no es el puente que se dijo en principio que se iba a volver a construir, ¿no? No, esta es una refacción. Había tres caminadas. Dejar cerrado hasta que tengamos el nuevo. El segundo era el puente metálico que nos ofreció el MOPC. Y el tercero era el que concluimos finalmente con los técnicos, que era reparar el que estaba dañado. Los técnicos nos dijeron, finalmente va a ser más seguro, más eficiente y más rápido, inclusive, reparar. Hacer el trabajo de cimentación de vuelta. ¿Por qué estás tan serio? Te estoy atendiendo. ¿Vos estás durmiendo? Perdón. Esto se está grabando. Me estoy olvidando. Ah, cierto. De la cimentación. Porque me estoy olvidando, porque la parte, yo sé que de vez en cuando pone piloto automático y hace así. Como que atiende todo. Y como que no se nota tampoco. No, porque cuesta con los ojitos, cuesta. Bueno, a pesar de que tengo pestañas, todo, cosa que no había en mi época, ¿no? Sí, y con la cimentación. Bueno, me entra ese. Entonces, trataba de abrir un poco más los ojos, por favor. Retomo. Sí, la cimentación. Ahí nos quedamos. Pusimos hormigón hidráulico, pusimos piedra, trabajamos, digamos, hasta un ritmo forzado, si se quiere. Y hoy, no sé si creo que hay una cronista ahí. Sí, está muy bien. Quiero preguntarle cómo está. Está Emi. Emi está. Emi. Ah, Emi es una capa. Sí, genial. Bueno, y a Emi le va a preguntar cómo ella la ve y quiero establecer un desafío con ustedes y con la ciudadanía. ¿A quién? Porque habíamos hablado en 20 días. Sí. Sí, el lunes nos dijiste dos semanas. No vaya más a prometer cosas que nos va a poder cumplir, perreír, dejar de alargar este desafío. Ok, 20 días. No estamos en campaña tampoco. 20 días. 20 días habíamos hablado. Sí. Ahí está. Yo quiero, hoy estamos, ¿qué día? 11 de agosto. 11. 11. Sí, señor. Asunción cumple 479 años el lunes 15 de agosto. Tengo para antes invitados de hoy, mañana, pasado. Sí. Después les contamos el calendario. Cuatro días te quedan. Y ayer estuve pensando, sí, me encantaría que el martes. 16. Y retorna todo el mundo a... Día del niño. Día del niño, batalla a Costañú. Sí. Después del feriado largo. Después del feriado largo. La gente tenga un respiro y diga, por fin abrieron artigas. Sí. Ahí está. Bueno. Por fin bienvenido. Pero además de él te encantaría. ¿Puede ocurrir eso? Ay, me voy a preguntarle cómo ves. Emi. Llegamos. Hola, Yali. ¿Todo bien? Todo tranqui. Vos decís, avanzan bien las obras. Acá el intendente dice para el martes. Sabemos que ya están prácticamente cerradas algunas estructuras que fueron socavadas durante los trabajos que realizaron los obreros, los ingenieros arquitectos, también los técnicos. El trabajo fue realmente intenso, nos dicen los encargados. Y como pueden observar, estamos en el medio mismo, en el lugar donde se produjo la fisura. Hay una estructura de hormigón hidráulico que ya está en un 90% y vamos llegando hasta lo que queremos mostrarle, que es debajo del puente donde se realizaron varias obras para poder disminuir, ¿verdad?, la intensidad del agua que viene debajo de este puente y que siempre causan fisuras, nos decían los técnicos. En minutos nada más está con nosotros también el doctor Moreno que nos va a explicar mejor técnicamente qué es lo que realizaron. Según nos cuentan, en dos semanas más esto ya estaría concluido para que los vehículos puedan circular nuevamente y evitar el tránsito caótico de todos los días en esta zona, Yolanda. ¿Qué dijiste en dos semanas? En dos semanas nos estaban diciendo. Listo. No sé, tus funcionarios te están diciendo para mí, te están matando al aire. No, no, por eso. ¿Qué hacemos? Dos semanas es lo que nos pusimos todos. Pero no 20 días. Sí, me acuerdo. Después pasamos dos semanas y ahora yo quiero regular la apuesta. Me voy a arriesgar lo que estoy haciendo. Expresión de deseo, ponele. Vamos a preguntarle al ingeniero Moreno cuando llegue ahí, si se anima a tomar el guante. Bueno, pero de dos semanas a cuatro días es demasiado grande la diferencia. Y así tiene decenas cosas porque hora que pasa en Artigas cerrado, sube la crispación. Vos te fuiste ya por la zona. ¿Sabes qué, Ferrero? Eso estamos diciendo hoy cuando sonaba la música. Ella es corazón, ya no aguantá ahí, Ferrero. Te pone nerviosa, te resta calidad de vida. Esta es la grande, ¿qué le pasó? Porque es su camino todos los días. Tranquila, señorita, ya vamos a solucionar. Estaba gritando allá como loca. Ella no sabe quién te lo dice, no hay que gritar. No, no, está bien. ¿Viste? A la que le toca directamente. Claro. Sí, sí. El pueblo quiere ser escuchado. Hablando en serio, todo el tráfico sobre el sacramento se complicó, sobre España también. Sí. Hasta Mariscal López llegaba el problema. Sí, hasta Mariscal López. Entonces, todos los días yo voy y digo, ¿cómo está Artigas? Reúne el equipo técnico. ¿Podemos adelantar? ¿Qué más nos falta? Falta fondo. Tenemos que hacer otro trámite en algún lugar. Bueno, y de tanto insistir, me dicen, vamos a desafiarle esto a la propia empresa que está haciendo el trabajo. La buena noticia también es que una reparación, digamos, parche, va a durar mucho tiempo, tanto como el que necesitemos para hacer un nuevo puente, inclusive en el transcurso de un año, por ejemplo. O sea, no es nomás una cosita. Y va a soportar todo el peso que ya soportaba antes. Los camiones y todo lo que pasa por ahí. Exactamente. De todas maneras, mientras vemos esto, yo le quiero también hablar de algo que a lo mejor no estaba libertado, porque yo necesito hablar casi desde mi conciencia, que es lo suceso que ocurrió ayer en IPS. Sí. Yo les quiero explicar lo siguiente. Primero, pedir disculpas a las señoras, porque siempre hay ahí un momento de crispación. Es un procedimiento que se ha hecho ya por cinco o seis veces. Es un tema difícil, tema social. Nosotros hacemos estos procedimientos todos los días. Hacemos con los lomiteros, hacemos con los famosos vendedores ambulantes, hicimos en Sucre, Naviador del Chaco, en el centro con las barritas. Todos los fines de semana sacamos las barritas, se pone la barrita. Puede ocurrirlo ayer. De repente algo se va de proporción y lastimosamente. Por lo tanto, yo pido disculpas. No es la temática, no es la forma de actuar. Yo estoy organizando internamente una investigación para ver qué pasó, que me expliquen. Pero lo primero es lo primero. Lo primero es decir a la gente que fue afectada negativamente, pedirle disculpas. Hay varias versiones que he tirado en algunas sus cosas. Siempre es muy tensa la situación. Es muy triste, Mario. A mí, claro. Es muy triste. Pero también hay que reconocer que tanto los medios como una parte importante de la ciudadanía nos piden también más ordenamiento de la ciudad. Sí. Nos vienen a gritos. El tema de los puestos fijos, que ya no son más ambulantes. El tema de los alimentos, que no se cuida la cuestión sanitaria. Entonces, estamos... Sí, es todo un tema. Ojalá podamos llegar, en ese caso particular con el IPS, a un acuerdo de poner ahí unas casillas, pero bien hechas. A eso pues íbamos, Mario, a un plan B para ellos. Porque si bien, claro, no reúnen ninguno de los requisitos legales, ellos se fueron, se instalaron, lo sabemos. Se dejó mucho tiempo, Mario. Y entonces ellos ya asumen como es un derecho adquirido, porque con eso mantienen a su gente y es un laburo, ¿verdad? Se les permitió mucho tiempo eso y de buenas a primeras aparece un señor que te tira todas tus cosas y claro que te pone mal, ¿verdad? Yo por eso admito, no quiero esquivar el bulto a la jeringa, como se dice, y decir, ah, Mario vino y no quiso hablar de eso. Hablamos de eso, asumimos, estamos analizando, estamos corrigiendo, queremos que no vuelva a pasar, pero también rogamos a la ciudadanía que nos ayude a ordenar. Yo ahora vine y pasé por tu ex colegio, imposible de pasar. El marido auxiliadora, porque doble, triple fila estacionamos todos, sí, sí, porque los chicos nos pueden caminar media cuadra, todito enfrente se tienen que bajar. Cuesta ordenarnos en todos los niveles. Y hablando de, ya que estamos, aprovechando la situación. Quejas y reclamos. No, el tema, yo salgo a las 7 de a ver si caminan. Cristo Rey. Cristo Rey, o sea, doble fila. Por eso, yo sé que es un tema sensible, pero hoy estás en un lugar en el que tenés que administrar problemas, y uno de ellos tiene que ver justamente eso. Se reiteran todos los lugares, hemos intentado... Está prohibido, está lo prohibido en Paseo Central, en doble avenida, estacionar. Está prohibido. Pero es doble estacionamiento. Claro. No, tenemos un problema por eso de ordenamiento, a eso quería justamente llegar. No es solamente el caso de las chiperas, es el caso de los colegios privados, donde hay otro nivel supuestamente adquisitivo, intelectual. Es el caso de los bares, que nos sacan todas sus mesas y sillas hasta el medio de la calle. Ahí tenemos unos problemas también de cierre de calles no permitidos, que hacen de repente. En fin, no quiero amargar la mañana, pero tenía que tocar el tema. Y sí, por último, invitarles a los eventos que vamos a tener. Espera que, antes de lo lindo, está por el ingeniero. Ah, ya llegó el ingeniero. Claro, si está el jefe acá, ¿cómo él no va a llegar? ¿Por qué te acuerdas esa publicidad? ¿Le pasa algo, ingeniero? No, vos sos muy joven. Y yo más joven. No, había una publicidad que le decía, ¿le pasa algo, ingeniero? Bueno, al ingeniero le pasa que está con un miedo, porque él dice 15 días, que al intendente dice 4. A ver, ¿en cuánto tiempo se va a habilitar eso? Bueno, gracias, Yolanda. Y bueno, el ingeniero vino con todo también, estaba apenas respirando, vamos a darle respirar un ratito. Porque vino volando, no lo mencionamos. Ingeniero, queremos saber en cuánto tiempo ya estarían concluidas las obras y podría ser habilitada esta Avenida Artigas. En realidad, nosotros hemos firmado hace una semana atrás el contrato y tiene una duración total de 30 días hábiles, de los cuales hemos ya consumido una semana, por el cual estamos contentos, inclusive por el gran avance que está presentando la obra. Y tenemos un compromiso con la ciudadanía, no tanto con el contrato mismo, sino con la ciudadanía, teniendo en cuenta que entendemos la problemática del tránsito en el país, en la ciudad capital. Y por eso un esfuerzo muy importante que está haciendo nuestra empresa, tal es así que en los últimos días hemos trabajado prácticamente 24 horas para llegar al punto que hemos llegado, que es un punto culminante, hemos terminado la losa, la losa del puente, por el cual nosotros a partir de ahora estamos esperando, y ven sin movimiento acá, porque estamos esperando cuatro días, cinco días, estamos viendo los ensayos de roturas de las probetas del hormigón, de tal forma que tienen que llegar los especialistas para hacer el tensado de unos cabos, esta es una losa post-tensada, para habilitar en el menor tiempo posible las obras, ¿verdad? Creemos que el post-tensado y el tensado propiamente dicho de los cabos que están ahí dentro de la losa de hormigón, lo haremos este fin de semana, y a partir de ahí comienzan los trabajos de asfaltado y determinación y verificación de la resistencia y de todos los detalles que implican esta construcción. Bueno, vamos descendiendo aquí, ingeniero, para que vos puedas explicarnos un poquito lo que se ve aquí debajo del puente. ¿Esto prácticamente en 15 días estaría culminado o cuántos días tengo entendido que en 15 nos dijeron los personales? Y en realidad nosotros, repito, nosotros tenemos un contrato de 30 días, de los cuales ya hemos consumido una semana, y evidentemente vamos a hacer el esfuerzo para terminar en el menor tiempo posible, teniendo en cuenta lo expresado, ¿verdad? La necesidad que tiene la población de utilizar esta vía tan importante que es la avenida Artigas. ¿Qué es lo que falta, ingeniero, para entender así de manera más práctica para la gente? Sí, la estructura que hemos ejecutado ahí arriba, sobre el puente, una losa de hormigón armado, tiene la característica de que dentro de este hormigón tienen unos cabos, que esto después de unos días, con unos gatos especiales, se tensa, y va a posibilitar que realmente en poco tiempo nosotros podamos realmente darle la carga que está prevista, que significa el tránsito vehicular que pueda pasar encima del puente, ¿verdad? Este tipo de estructura va a posibilitar también que toda esa pila central abajo que se vio dañada por el asentamiento que sufrió la estructura esta ya existente, va a evitar que toda esa estructura descanse sobre ella, por el cual no va a haber peligro de colapso de esta estructura. Es decir, con total seguridad la gente va a poder transitar sobre este puente, y repito, creemos que en el menor tiempo posible vamos a estar ya habilitando. Muchísimas gracias, compañeros, ya lo escucharon, hay unos trabajos todavía pendientes que van a ir realizando, tienen 30 días para culminar estas horas, y bueno, continúan 24 horas trabajando los personales, sí. Te puedo pedir una apuesta con el ingeniero, decirle, te apuesta el intendente, le invito a una cena al ingeniero Moreno. Eso es mucho. Si tenemos vehículos circulando, a más tardar martes o miércoles la próxima semana sobre el puente. ¿Está bien? Señor intendente, realmente nosotros estamos haciendo el esfuerzo teniendo en cuenta que reconocemos el gran problema que significa para la ciudadanía el tránsito por la avenida Artiga. Por eso con mucho gusto vamos a estar aceptando esta apuesta. Muy bien. Muy bien. Y luego una cena, dice. Una dieta, dice. Gracias. Gracias, ingeniero. Gracias. Dale, un abrazo. Voy a perder una cena, pero vamos a ganar la tranquilidad de María. Sí, por supuesto, y de todos los que tienen que circular, María, por esa zona. Bueno, contame cosas, celebraciones, festejos. Rápidamente nomás, ya los festejos comienzan hoy, tenemos exposiciones fotográficas, paseos por la biblioteca municipal, una serie de cosas. Trasperos mañana, ah, también hoy ya la Feria Tenbiú Paraguay. ¿Ahora ya? Sí, sí, en la Plaza Uruguaya. Empezó a las seis. Eso ya ahora. Así que la gente que quiera comer comida típica. Qué rico. Tenemos, esta feria continúa todo el feriado. Entre otras cosas también conciertos celebrando guitarras, por ejemplo, con Rolando Chaparro. Mañana en la Manzana de la Rivera a las 20 horas. Rolando Chaparro, Tania Torres de Argentina. También la obra de teatro Demetrio Ortiz, 100 años de nacimiento del gran Demetrio Ortiz. Mañana a las 20, teatro Ignacio Apane. Hay música ya en vivo, en Palma y en Estrella. Claro, para los más cancheros hay DJ. Sí, Natalia Doljak, una ídola. Actividades también en el ex cine Cañizá que se reabre. Ah, mira. Eso va a ser el sábado a las 9 horas. ¿Cansa con Ida? No, Cañizá ya en Trinidad. Tenida, en Trinidad. Claro, sí, sí. Bueno, y les quiero invitar sobre todo a la serenata, que es el 14, esperando el cumpleaños de Asunción de las 20 horas en la Costanera. Están también los festejos religiosos con el ex obispado. El te deum. Sí, tenemos el te deum, tenemos la procesión náutica y después ecuestre. Ajá. Los bojanos, nuestros queridos amigos. Los bojanos. Y Enrique Llopis, gran cantador argentino, homenaje a Alvio Romero, disco ganador de Martín Fierro, el día lunes a las 21 horas en el Teatro Municipal. Gratis, todo gratis. Todo esto que mencionaste, Mario. Todo libre y gratuito. Así que hay una app que es ASU 479, donde pueden encontrar toda la programación. Bien. Bueno, pero lo que tenemos hoy, bueno, se pueden ir ya a la Plaza Uruguaya, si quieren comer algo rico. Exactamente. Hay exposición también en el Centro Cultural Manzana de la Ribera. Ah, mirá en el Unión Club. Exactamente. En el Unión Club. En la calle Palma, donde tenemos también actividades. Pero la idea es que la gente se empodere, que vaya a las calles, que disfrute, que festeje. Son 479 años en la requerida Ciudad de Asunción. Y tengo una última invitación para Michelin. Adelante. ¿Vos tenés pantalla, Michelin, para soplar? Sí, tengo. Vamos a sacar el puente rápido. Bueno, ahí, reiterar la apuesta, me pide la producción ahí. Bueno, a ver. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? La apuesta que recogió el ingeniero Moreno es que el martes, 16 de agosto. Con todo el equipo de la mañana de cada día. Moreno y equipo de la mañana de cada día. Se agranda el grupo. Último momento, Moreno se fue del país. No, no, Moreno aceptó la apuesta. Sí. El martes ya tengamos el retorno del feriado, con Artigas fluyendo tanto hacia el centro como hacia afuera de la ciudad. Mira que vamos a estar en vivo ahí, ¿eh? El martes. Y bueno, ya me jugué a ver. ¿Para la cena o para qué? No huyas, Mario, no huyas ahí. No, no. Cruzó la frontera de Ferreira, dice. Bueno, está hecho. Es que la gente no aguanta más. Ya dice, es tanta aplicación que el hormigón. Ovalema. La gente quiere pasar por el puente. Bueno, Moreno tomó la apuesta. Sí, sí, tomó. Por ahí me dijeron que sí, el 15, ya vamos a poder hacer un ensayito ahí. No, para allá. Pero vamos, vamos, vamos. Vamos, le dice. Ok, hecho. Y vamos a ir viniendo la semana, también los concejales, mostrando algunas cosas afuera también de lo que hacemos, los centros municipales, gobierno en el barrio. En fin, estando más acá cerca, porque uno cuando viene acá no quiere irse nunca más. Sí. Por eso está bueno. Nunca más. Bueno, un placer. Bueno, gracias, Mario. Gracias, en serio. Gracias, gracias. Gracias. Sí, sí. Y feliz cumpleaños de Asunción, sobre todo. A toda la ciudad, a esta hermosa ciudad que nos cobija con sus luces y sombras. Es nuestra ciudad y merece un buen cumpleaños.